Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Cruz Azul y Monterrey se enfrentan en las semifinales de la CONCACHAMPIONS Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Cruz Azul remontará y vencerá al equipo de Monterrey También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos y a Cruz Azul o a Monterrey es al que apoyas También comenta desde que ciudad o países que lo apoyas Si comentas te mandan un saludo en mi próximo video Y bueno cracks, arrancamos con las semifinales en su edición de partido de vuelta Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul buscará aprovechar su localidad Esto amigos, cuando reciba la difícil visita del equipo de Monterrey Cracks, este partido se jugará el día jueves 16 de septiembre a las 9pm Hora el tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos, como recordaremos, estos dos equipos se vieron las caras hace un mes en el partido de ida En cancha del Estadio Gigante de Acero, ahí en Monterrey En esta ocasión amigos, los rayados se llevaron el triunfo Gracias a un gol anotado por Maximiliano Mesa al minuto 9 Ahora amigos, la máquina buscará aprovechar la localidad para vencer al Monterrey Y así obtener su pase hasta la gran final Cracks, estos dos equipos precisamente se vienen de ver las caras en la jornada 5 En esa ocasión, el Cruz Azul recibió al Monterrey El marcador terminó en empate, terminó 1-1 Y ahora amigos, nos espera un partidazo Pero vaya partidazo que tendremos Y tú no te lo puedes perder Y bueno amigos, el partido de semifinal entre Monterrey y Cruz Azul Lo podrás seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y también va por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 8pm También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo O bien por YouTube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video